En Espacio Pitágoras relacionó su conocido y universal teorema con la faceta menos conocida de éste. Pitágoras es considerado uno de los primeros que enunció una de las primeras teorías de la percepción relacionadas concretamente con la luz. Y él intuía, porque bueno, más bien entonces las teorías eran intuitivas, intuía ya que la luz estaba compuesta por partículas, una idea que siglos después desarrolló Newton curiosamente. Este espacio juega un papel fundamental a iluminación natural y ésta hace que todo se perciba de una u otra manera dependiendo de la hora, de la intensidad de la luz del día. Y bueno, al introducirnos en sala nos vamos a encontrar el primer objeto, objeto cuadro, en una pared que pertenece a la serie con este mismo nombre, la serie Pitágoras. Y luego una vez dentro vamos a poder ver el resto de la serie y una pintura mural. Tanto en la pintura mural como en los objetos distribuidos en toda la sala hay un juego de volúmenes, un juego de planos que nos va a poder permitir percibir otras facetas de ese espacio en general y de cada objeto en particular, depende obviamente de dónde nos posicionemos y hacia dónde vamos a dirigir la mirada. El cambio de posición, el movimiento, me interesa ya sólo como espectadora de todo lo que ocurre en un espacio en particular. Y bueno, ver las reacciones que estímulos sensoriales pueden causar ese cambio de posición y recorridos en la sala. En todos los casos siempre hay ese interés y esa intención de cambio de perspectiva y cambio de mirada unidireccional.